El Secretario de Educación Pública afirmó que los docentes cesados de su cargo por no aplicar la prueba enlace no regresarán a sus respectivos puestos. Determinó que dichos maestros son tan solo grupos provenientes de otros estados de la República Mexicana. Cuando me refiero a ellos, ellos han estado intentando un amparo en donde supuestamente se afectan sus derechos laborales, con lo que acabo de explicarles que no tiene ninguna afectación, que no sea para beneficio de los maestros. No han logrado el amparo, pero si lo lograran los amparos no son retroactivos. O sea, los casos concretos que acabamos nosotros, no había amparo en ese momento. No hay beneficio de los maestros, sino como estas voces disidentes dicen, que es para perjudicarlos, para bajarles la categoría, el sueldo y otras cosas. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.